Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Esta dura, 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 que esta dura, mano arriba porque tú te ves bien, esta dura, mamacita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dímelo, dímelo con aquella altura, yo te doy un 20 de 10, esta dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie verte pa' mi brazo caile, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, esta dura, 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 que esta dura, mano arriba porque tú te ves bien, esta dura, mamacita te fuiste de nivel, esta dura, mira cómo brilla tu piel, esta dura, dímelo, dímelo con aquella altura, yo te doy un 20 de 10, esta dura, dura, dura. Me acusa como vuelvo este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien, me gusta como mueve ese ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle, le mide a que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle, Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el arboroto, Tienes el toque, 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 se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo baby girl, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 Mira cómo brilla tu piel, está dura, díme o dímelo ponla que está dura, yo te doy un 20 de tí, está dura, dura, dura. Tú quieres el site, otra como tu mami no hay Tu quieres el site, otra como tu mami no hay El que tienes el site, otra como tu mami no hay Vegas te dale, booo Retumbando las bocinas del seguro Tiro de Dari Taki y el disco duro Ulvi Rome, que por esta liga no se asome Dura, 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 blaze